Dime tú si no es bonito contemplar pato real Contemplar pato real, dime tú si no es bonito contemplar pato real Los flamencos en la madre o las gaviotas volar O las gaviotas volar, una mañana de priguisas que te tengas que abrigar Pa' salir temprano al campo a caballo pa' encerrar Marismas de soñadores, de caballos marismeños de las que estoy enamorado La tierra de los toreros y buenos aficionados Ay dime tú si no es bonito pararte pa' contemplar Pararte pa' contemplar dime tú si no es bonito pararte pa' contemplar Ciervo y gamos corriendo a su antojo y libertad A su antojo y libertad Yo arriba de mi caballo viví su verde pina No hay estampa más campera que un hombre pa' contemplar Marismas de soñadores, de caballos marismeños de las que estoy enamorado La tierra de los toreros y buenos aficionados Que dime tú si no es bonito que empiece a lloviznear Que empiece a lloviznear Dime tú si no es bonito que empiece a lloviznear Tenga que echarte el capote pa' seguir con la maná Va a seguir con la maná Que armando de una garrocha, de una boya y una ranca Tira en la vaca pa'lante que se queda rezagado Marismas de soñadores, de caballos marismeños de las que estoy enamorado La tierra de los toreros y buenos aficionados Dime tú si no es bonito cuando empieza a clarear Cuando empieza a clarear Dime tú si no es bonito cuando empieza a clarear Que se ve el azul del cielo, se ve la grulla volar Se ve la grulla volar Mientras que en el agua tibia de los lucios de Doña Ana Siento una brisa en mi cuerpo imposible de explicar Marismas de soñadores, de caballos marismeños de las que estoy enamorado La tierra de los toreros y buenos aficionados